Bueno, hola, buenas noches. Bienvenidos todos al primer webinar de Marco Money, constituye tu empresa en los Estados Unidos. Mi nombre es Marco Padilla y bueno, estoy muy contento de estar con ustedes por acá. Veo que hay muchas personas nuevas, la mayoría son personas que no me siguen en las redes sociales, muy probablemente se consiguieron nuestros anuncios por ahí en el camino y bueno, muchas gracias por asistir. En este webinar vamos a explicarles paso a paso todo lo que necesitas saber, los requisitos, los pasos, qué debes tomar en cuenta al momento de constituir tu empresa en los Estados Unidos. Para los que no nos sigan todavía en las redes sociales, estamos como It's Marco Money en Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto nuestro Marco Money Podcast en YouTube. Esto es una iniciativa que ocurre gracias a SmartKip y gracias a la gente del despacho Network también. Entonces, bueno, vamos a ver cuántas personas se conectó más gente. Bueno, vamos a ir arrancando y le vamos dando chance a las personas que se vayan conectando sobre la marcha. Así que bueno, si hacemos por ahí algún resumen o recapitulamos, es para estas personas que acaban de llegar nuevas, ¿no? Bueno, como les comento, aquí les voy a explicar paso a paso todo lo que deben tomar en cuenta para constituir su empresa en los Estados Unidos. Un pequeño resumen de cómo va a ir fluyendo el webinar. Primero les voy a hablar un poco de Marco Money y mi compañía SmartKip, más o menos de qué va toda esta iniciativa. Vamos a empezar con el por qué y para qué constituir una empresa en los Estados Unidos. Luego les voy a explicar todo lo relacionado a los registros estatales. Luego lo relacionado a los registros federales. Y vamos a continuar luego con la pregunta clásica. Bueno, yo ya abrí mi empresa y ahora qué hago, ¿no? Ahí les vamos a hablar un poco de todo lo que es el mantenimiento, las obligaciones, qué deben considerar, qué deben mantener al día, incluso más o menos cuáles son los costos de mantenimiento de una empresa en los Estados Unidos. Y luego vamos a pasar con todo lo que son las dudas frecuentes, ¿no? Yo centralicé un poco lo que son todas las preguntas y dudas que siempre se nos presentan a nosotros en SmartKip, lo que me presentan mis clientes también en las asesorías, en las consultorías uno a uno. Vamos a hablar de todas esas dudas y esas preguntas que son comunes. Y finalmente vamos a hacer una ronda de preguntas entre los asistentes. Así que vayan anotando sus preguntitas por ahí, que antes de finalizar el webinar las vamos a repasar y las vamos a contestar, ¿ok? Entonces arrancamos. ¿Qué es la iniciativa Marco Money? Bueno, Marco Money es un espacio protagonizado por mí. Mi nombre es Marco Padilla y yo soy el CEO y fundador de SmartKip. En el espacio Marco Money, como les comenté, tenemos un video podcast que está disponible en YouTube donde hablamos de emprendimiento, negocio, finanzas y tecnología. Hablamos sobre muchas cosas que están en tendencia, cosas que nosotros, bueno, vamos identificando y siempre buscamos, bueno, en el Marco Money Podcast tenemos dos dinámicas principales, lo que fue nuestra primera temporada. Lo primero son los Money Talks, donde invitamos a personas exitosas que tienen historias muy interesantes que contar y, bueno, conversamos de eso, ¿no? De cómo llegaron a donde están, cómo lo lograron, cuáles fueron los eventos más curiosos y, bueno, todas esas cosas interesantes que tienen estas personas para compartir. Tenemos invitados como Víctor Porfido, que se dedica a toda la parte musical y de negocios. Tenemos a Carlos Maiz, que es especialista en PR y en marketing. Tenemos a Alejandro Otero, que es una comediante bastante, bastante, bastante reconocida. Tenemos a fundadores de startups como Eduardo Guevara en Value y nuestro último invitado fue el gran Lorenzo, Lorenzo Broker, amigo de la casa. Él es asesor financiero más especializado en la parte de inversiones. Y la otra dinámica disponible en nuestra primera temporada son los Flying Solo. En los Flying Solo tiene un enfoque un poco más educativo. En los Flying Solo hablamos de, tratamos de entregarle herramientas a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, sobre impuestos, finanzas, cómo llevar las contabilidades, qué plataformas utilizar, etcétera, ¿no? Y finalmente, bueno, como les comenté, yo soy el CEO y fundador de Smart Keep, que es uno de los patrocinantes de esta, de esta iniciativa de Marco Money. Smart Keep es una compañía que ofrece acompañamiento financiero a empresas en los Estados Unidos, tanto para dueños de negocios internacionales como dueños de negocios que reciben en los Estados Unidos. Ya hemos atendido más de 150 clientes y más de 200 empresas. Entre los servicios que ofrece Smart Keep está toda la parte de formación de negocios o constitución de empresas. Tenemos la parte de precontabilidad, que es todo lo relacionado a software, plataformas, asesoría de controles internos, todo lo que es contabilidad y administración. Ofrecemos servicios de CFO, dirección de finanzas, análisis financiero y, por supuesto, todo lo que es la parte de impuestos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con declaraciones, emisión de formas, etcétera. Como les comenté, bueno, esta iniciativa es posible gracias a Market, que es nuestro patrocinante. Y, bueno, ya ahorita vamos a arrancar en, vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a empezar con el por qué y para qué constituir una empresa en los Estados Unidos. Obviamente, si asistieron al webinar es porque ya tienen algún tipo de iniciativa o, vamos a decir, de curiosidad, pero yo les voy a repasar un poco de cuáles son las ventajas y las razones principales por las que las personas y los dueños de negocios en general buscan constituirse en los Estados Unidos, ¿ok? En primer lugar, Estados Unidos, reciénmente desplazado, pero es considerado, Estados Unidos es considerado el mercado de consumo más grande de bienes y servicios. Entonces, es muy estratégico si ya tienes una empresa que está en expansión, constituirte en los Estados Unidos y, bueno, buscar la manera de hacerte este mercado. No solamente es uno de los mercados de bienes y servicios más grandes, sino que también es uno de los más competidos. Eso es muy importante, es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de empezar un negocio o entrar al mercado americano, ¿no? Siempre es bueno manejar los estudios de mercado, entender cómo estás posicionado, cómo podrías posicionarte, cuáles son tus competidores y, bueno, en muchas ocasiones esto representa tener este benchmark tan competitivo, pues representa un beneficio impresionante para los negocios porque, bueno, les toca subir a ese nivel, ¿no? Para poder competir en ese mercado. El segundo, la segunda razón es que, bueno, Estados Unidos, en contra de lo que muchas piensan, muchos clientes me dicen, Marco, es que en Estados Unidos se pagan muchos impuestos y eso no es verdad. Estados Unidos está catalogado en el lugar 32 de 38 países en los que tienen la correlación entre tasas y la correlación entre PIB e impuestos más baja. Las tasas efectivas, tanto corporativas como personales, son súper bajas, a diferencia de lo que muchas personas creen. Entonces es un muy buen negocio, un muy buen, una muy buena regulación en lo que está relacionado a tasas efectivas de impuestos. Las tasas en general son bajas, sobre todo comparadas con las europeas, en muchos países de Latinoamérica también. En tercer lugar, tenemos que, bueno, Estados Unidos es libre en innovación en todo lo relacionado con entretenimiento, media, social media, las grandes empresas de social media, todo lo que tiene que ver con registros de propiedad intelectual y todo lo que es research and development, todo lo que es investigación, tanto la parte médica, tecnológica, de software, etcétera, ¿no? En Estados Unidos están los tech hubs más grandes, más grandes del mundo, tal vez como Silicon Valley, está San Francisco, está Nueva York, las grandes empresas, bueno, si no tienes una sede principal o unos headquarters en New York, pues es como si no estuvieses en el mapa, ¿no? Finalmente, voy a hablarles un poco de, bueno, cuáles son los casos más comunes, ¿no? O sea, las razones más frecuentes por las cuales clientes se acercan, se acercan a nosotros en SmartKey o a mí por Marco Money en búsqueda de asesorías y consultorías. Inicialmente, yo me atrevié a decir que e-commerce, con todo lo que fue el boom de la pandemia, una cantidad impresionante de negocios de e-commerce, de dropshipping, que, bueno, obviamente haciéndose de todo lo que es el sistema, de envíos norteamericanos, que es muy eficiente, es muy económico, sobre todo en la parte internacional, tienes plataformas como Shopify, que te permiten hacer tiendas plug and play prácticamente, o sea, sin ningún tipo de experiencia en diseño, puedes agarrar, buscar productos, hacer tu página web y empezar a vender por ahí. Adicionalmente está todo lo que es la distribución de empresas como, todo lo que se puede hacer en Amazon, fulfilled by Amazon, todo ese sourcing de productos lo puedes hacer desde China, a través de dropshipping, o sea, prácticamente sin moverte de tu casa, ¿no? Entonces es una de las razones principales. En segundo lugar, tenemos todo lo que es la parte de pagos y cobros. Pagos y cobros en distintos niveles, desde empresas internacionales que por temas financieros buscan constituirse en los Estados Unidos para gestionar pagos con sus proveedores, recibir pagos de sus clientes. Adicionalmente, bueno, es muy estratégico, porque, bueno, vamos a decir que, sin importar en el negocio que estés, muy probablemente tus proveedores, si son proveedores que trabajan a nivel mundiales, tienen vehículos dentro de los Estados Unidos a los cuales puedes hacerle pago mucho. Todo lo que es el sistema SWIFT recibe, puedes recibir cobros de tus clientes en los Estados Unidos. Y finalmente está el uso de los puntos de venta, plataformas como Shopify también tiene sus puntos de venta, Shopify Square, PayPal, todas estas plataformas tienen sede en los Estados Unidos. Puedes recibir puntos de venta digitales, puedes tener puntos de venta físicos en tu país también. Son impresionantes las facilidades que te ofrecen e incluso oportunidades de financiamiento dentro de este mismo juego de procesamiento de pago. Como les comenté, también todo lo que es la parte de importación y exportación, la gestión de pagos, utilizar a Estados Unidos como plataforma para warehousing. Hay muchas opciones para utilizar almacenes, manejar inventarios, hacer envíos o incluso utilizarlo como una plataforma antes de importar o exportar hacia algún país en específico. Finalmente, algo que también está muy en auge, siempre con el crecimiento del mercado inmobiliario americano, es que muchas personas internacionales utilizan compañías americanas como vehículos para invertir en inmuebles. Esto le da ciertas facilidades, como por ejemplo, evitas las retenciones, puedes obtener cierta ventaja de impuestos. Los inmuebles tienen la peculiaridad de que a medida que el valor va aumentando, el valor de mercado de la propiedad va aumentando, el valor en libros disminuye. Y entonces genera una ventaja en términos de impuesto bastante importante, ¿no? Entonces es siempre bueno tomarlo en cuenta. Hay personas que a veces invierten sin utilizar compañías como vehículos y, bueno, tienen problemas de retención, a veces pagan un poco más de impuesto de lo que deberían. Entonces es muy importante que tomen en cuenta estos motivos principales por los cuales vale la pena constituir una empresa en los Estados Unidos. Bueno, y ahora vamos a arrancar más con lo que es la parte, vamos a decir, todo lo que son los requisitos y los pasos, ¿no? Hay partes también un poco técnicas, pero bueno, súper importante que manejen todo lo que deben considerar, ¿no? Igual yo les voy a hacer llegar la presentación una vez termine el webinar para que manejen como una especie de e-book, ¿no? Es una especie de manual también. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta al momento de constituir una empresa en los Estados Unidos, no? Lo primero que debemos tomar en cuenta es el tipo de entidad, ¿no? Y esto es una de las preguntas más comunes, ¿no? Todo el mundo ha escuchado de lo que es una LLC y de lo que es una corporación, ¿no? Es importante que estos son los dos tipos de entidades principales y es lo primero que debes decidir al momento de constituir una empresa. ¿Qué tipo de entidad utilizar, no? Yo les voy a hablar un poco de cuáles son las ventajas y características de cada una y vamos a empezar por la LLC o Limited Liability Company. Esto es un equivalente a una sociedad anónima o una compañía anónima que probablemente todos hayan escuchado en sus países en caso de que sean internacionales, ¿no? El primer paso a la hora de formar una LLC es, no el primer paso, pero la primera característica es que las LLC tienen artículos de organización o certificados de formación. Así se llama el documento principal de registro de una LLC, ¿no? Adicionalmente, o un segundo punto característica importante, es que los socios se denominan como miembros y tienen un porcentaje de participación o de interés, ¿ok? Las LLC, sus socios son denominados miembros y tienen porcentaje de participación o de interés. En tercer lugar, el documento que rige las dinámicas internas de la compañía se denomina acuerdo operativo, U Operating Agreement, ¿ok? Es una característica clave de las LLC. Adicionalmente, las LLC se manejan, son manejadas por sus miembros, ¿no? Los miembros que son las mismas personas que manejan su LLC se denominan managing members. Entonces, podemos tener miembros que solamente tienen participación o podemos tener managing members, que son miembros que a la vez manejan la organización. Por otra parte, no es que estés restringido a tener algún gerente o manager, eso pueden ser personas simplemente con cargos administrativos, pero es común que en este tipo de organizaciones sus mismos miembros sean quienes manejan la organización. Ok, el quinto punto es la flexibilidad en la selección de los estatus de impuestos, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que escuchamos siempre que, mira, tienes que constituir una LLC o la LLC es la mejor opción? Muchas personas no entienden o no saben qué es lo que hay detrás de eso, pero lo que hay detrás de eso es que una LLC es un tipo de entidad que es muy flexible a la hora de manejar el estatus de impuestos. Prácticamente tienes acceso a cualquier estatus de impuestos y ahorita lo vamos a repasar más a profundidad, pero tienes esa libertad, incluso hasta hacia una organización sin fines de lucro o un non-for-profit, ¿ok? En sexto lugar, una de las características es que en ciertos casos tiene una cantidad limitada de miembros, sobre todo en un estatus en específico que es en el de ESCOR, que hay un límite de 100 miembros. Finalmente, el último punto es que los fondos de inversión utilizan esta estructura como vehículo para invertir en otras compañías. ¿Qué significa esto? Bueno, las LLC, los fondos de inversión profesional utilizan LLC de varios miembros o partnerships como vehículos para depositar fondos y luego invertir en otras compañías, pero al mismo tiempo las LLC no son atractivas para recibir inversión. ¿Esto qué significa? Bueno, como les comenté, los inversionistas profesionales tienen sus fondos establecidos en LLC de varios miembros, que son partnerships, y ellos buscan invertir en corporaciones, pero no invierten en otras LLC. ¿Por qué? Porque, bueno, por las características de cómo funcionan sus impuestos, eso les puede generar problemas. Entonces, me atrevería a decir que prácticamente los inversionistas profesionales evitan invertir en compañías que tienen este estatus o mantienen el estatus de LLC, ¿ok? Ahora vamos a avanzar con las corporaciones y luego vamos a hacer una comparación entre ambas para que entiendan el contraste de las características, ¿no? Las corporaciones o corporations, su documento principal o documento de registro se llama, se denomina artículos de incorporación o certificado de incorporación, a diferencia del de LLC que les dije que se llamaba artículos de organización o certificado de organización, ¿ok? En las corporaciones, los socios se denominan accionistas y tienen acciones que representan el valor de su participación. Todo esto depende de la cantidad de acciones emitidas, existen distintos tipos de acciones con distintos tipos de privilegios, opciones, en algunos casos, pues, puestos en la junta directiva, todo va a depender de en qué ronda de inversión entres como socio, que sea lo que está disponible, pero vamos a decir que existen distintos tipos de acciones y esto es una de las facilidades que te permite constituir una corporación, ¿no? Hacer emisiones y acciones, tú puedes emitir mil de tipo A con cierto tipo de beneficios, luego a medida que el negocio real lo puedes emitir, luego diez mil de tipo C con otros valores, o sea, tú puedes jugar con las características de estas acciones y la recaudación de fondos, ¿no? Y ahí es donde está representada la participación de los accionistas, ¿ok? Las corporaciones se rigen por estatutos o bailos. ¿Qué ocurre en los estatutos? Bueno, los estatutos tienen un nivel de complejidad y de estructura distinto en el que, conectando con el siguiente punto, los accionistas deben nombrar una junta directiva, ¿ok? Es una junta directiva que representa sus intereses, a diferencia de este juego o correlación de los miembros y los managers, que es mucho más simple, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo otro que ocurre con las corporaciones es que son poco flexibles a la hora de elegir los estatutos de impuestos, ¿no? Que luego lo vamos a revisar a profundidad, pero las corporaciones están limitadas a asumir estatus de impuestos de corporaciones. No pueden asumir estatus de impuestos de LLC. Y por defecto están denominadas, son entidades totalmente separadas de las personas, por defecto. Y eso no es algo que tú puedas cambiar. Ni tu profesional de impuestos, por supuesto. Con su permiso, disculpen. Ok, el sexto punto es que tiene una cantidad ilimitada de accionistas. Como les comenté, puedes hacer distintas, puedes hacer infinitas emisiones de acciones públicas como privadas y simplemente se va diluyendo la participación. A medida que tú las emites, un socio puede tener, un accionista puede tener una sola acción o puede tener el 90% de las acciones, es un juego mucho más flexible a través de las acciones. Y finalmente, como les comenté, los fondos de inversión utilizan, los fondos de inversión o los inversionistas profesionales buscan este tipo de compañías para poder invertir. A un punto en el que, por ejemplo, si tú quieres ir público en la bolsa de Nueva York o en cualquiera de las bolsas o de mercados financieros que están disponibles en los Estados Unidos, el único tipo de entidad que está permitido publicar o ir público o hacer ofertas de acciones son las corporaciones. Siguiente. Ok, aquí vamos a hacer una pequeña comparación entre cada uno de los tipos de entidades y ciertas características que son claves. La primera es el velo corporativo o la responsabilidad personal limitada. Muchos clientes preguntan, Marco, si constituye una LLC, entonces quiere decir que mi, o una LLC de un miembro, quiere decir que mis activos personales pueden estar en riesgo. La respuesta es no. Hay ciertas características con las LLC de un solo miembro, pero en general ambas entidades te ofrecen lo que se denomina velo corporativo y quiere decir que la responsabilidad, la responsabilidad de cualquier acción legal que se pueda tomar, cualquier litigio está limitado a los activos de la compañía. No cruzan el límite personal. Entonces ambos tipos de empresas te ofrecen los beneficios del velo corporativo. En segundo lugar, es la facilidad para levantar financiamiento capital. Como les comentaba, las LLC tienen ciertas limitaciones con respecto al levantamiento de capital, sobre todo cuando estamos hablando de inversión profesional. ¿Ok? La complejidad en gobernanza interna. Como les comenté, las LLC tienen acuerdos operativos, operating agreements, que son bastante straightforward, son bastante sencillos y simples, mientras que los de las corporaciones requieren una junta directiva, requieren cargos ejecutivos, definición de responsabilidades, juntas de asamblea, llevan un ritmo de gobernanza que es un poco más complejo, ¿no? Con respecto a la duración en el tiempo, ambos tienen duración ilimitada, si eso es lo que se establece en sus acuerdos o dinámicas internas. Y finalmente, lo que les comentaba que es súper importante en términos de impuestos es el nivel de flexibilidad que tienes con los estatus de impuestos. El hecho de que la LLC pueda migrar o mudarse a cualquier estatus quiere decir que tiene un nivel alto de flexibilidad, mientras que las corporaciones están un poco más limitadas o restringidas, ¿ok? El segundo punto importante a considerar a la hora de registrar una compañía es el Estado, ¿no? Registro estatal, ¿dónde voy a registrar la LLC? No solamente se toma en cuenta el Estado, ¿no? Sabemos que Estados Unidos tiene 50 Estados, existe una regulación federal macro y cada Estado tiene sus regulaciones estatales, no solamente estatales, sino que también tienen implicaciones en términos de ciudad, condado y municipalidad o municipio, ¿no? Entonces siempre tomen en cuenta que dependiendo de dónde estén registrando su compañía va a haber implicaciones a nivel de Estado, ciudad, condado y municipio, ¿ok? Yo me voy a limitar a hablarles de los Estados que son más comunes, pero sí les voy a explicar una serie de características que deben tomar en cuenta a la hora de constituir una empresa en los Estados Unidos con respecto al tratamiento estatal, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes? Las más comunes son, pues, obviamente, Florida, tenemos Delaware, Wyoming y Nevada como los más publicitados o los mejores mercadeados y la que ven ahí con la X que no vamos a hablar de ella pero sí les adelanto que es bastante común es la de California por excelencia es uno de los estados más costosos y más complicados regulatoriamente por eso no recomendamos al igual que con Nueva York no recomendamos que vayan en esa dirección al menos que por temas de operación física o sí, de operación física pues obviamente sea necesario, ¿no? Como les digo estos son los cinco estados más comunes que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes o por los que nuestros clientes llegan con intenciones de constituirse y yo he delimitado cinco aspectos esenciales que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer este análisis, ¿no? El primero es la privacidad, ¿no? Y eso es mucho de lo que venden Delaware, Wyoming y Nevada, ¿no? Sus registros son privados si ustedes constituyen una empresa en alguno de estos estados ustedes no aparecen en los registros no aparecen vamos a decir en los registros online, ¿no? O en los registros públicos nadie puede saber quiénes son los miembros al menos lo que ustedes decían revelar esa información lo que se protege en estos estados es que bueno a no ser de que haya alguna condición obligatoria esto son esto es información que se maneja a puerta cerrada y los dueños de las empresas al igual que los profesionales de impuestos abogados que los asesoran no están obligados a revelar esta información a diferencia de los estados como Nevada y Texas en los que esta información es de conocimiento público aparece en los registros públicos y tanto por nombre de la compañía o nombre de alguno de los miembros o accionistas puede aparecer online, ¿no? El siguiente aspecto a revisar es el income tax estatal o el impuesto sobre la renta estatal súper clave, ¿no? ¿por qué? porque bueno es una tasa adicional que van a tener que pagar además de la federal siempre es bueno tomar en cuenta y en estos casos Delaware sí tiene income tax estatal pero ahí les coloque bueno los que tienen asteriscos ciertas condiciones aplican la condición de Delaware que es bastante curiosa es que si tú estás constituido en Delaware pero no operas en Delaware no estás obligado a no estás obligado a pagar impuestos sobre la renta estatal entonces es muy curioso para muchas compañías o es muy útil ¿no? constituirse en Delaware y saber que no van a operar en Delaware o no van a tener una sede física en Delaware entonces se constituyen ahí evitan el impuesto sobre la renta estatal y gozan de todos los beneficios de constituirse en Delaware que los vamos a conversar un poquito más adelante al mismo tiempo Wyoming y Nevada no tienen impuestos sobre la renta estatal en el caso de Florida sí las condiciones es un threshold que si no me equivoco es de 30 mil dólares de profit entonces a partir de ciertos niveles que tienes una tasa de impuestos sobre la renta estatal mientras que Texas no tiene impuestos sobre la renta estatal ahorita parte importante que era lo que les quería comentar de Delaware viene más relacionado a la parte de flexibilidad leyes corporativas amigables lo que ocurre en Delaware y Wyoming también en Nevada también en Nevada pero vamos a decir que a un menor nivel es que son estados que no solamente se ven muy bien sino que tienen cortes e infraestructura para el procesamiento de casos disputas legales y asesoría corporativa resolución de problemas etc por eso es que muchos inversionistas profesionales y siempre vemos que los startups empresas de tecnología constituyen sus empresas en Delaware porque a la hora de cualquier eventualidad el estado tiene una infraestructura que le facilita el manejo o resolución de cualquier disputa o problema que pueda presentarse de estos cinco estados como les comenté Delaware y Wyoming son los que tienen la mayor flexibilidad y la infraestructura más más robusta mientras que Nevada y Florida tienen tienen un buen nivel y Texas podríamos decir que de esta lista es la que está un poco por debajo adicionalmente algo que siempre les pido a mis clientes que tomen en cuenta y que nosotros siempre les presentamos es el tema de los costos de registro y mantenimiento tengo muchos clientes que a veces están constituyendo empresas en Estados Unidos por temas de pago o acceso al sistema financiero no están operando como tal y entonces necesitan constituirse en Delaware y luego registrarse en otro estado para operar de cierta manera y termina volviéndose muy costoso el mantenimiento entonces siempre es importante tomar en cuenta los costos de registro y de mantenimiento en cada uno de los estados Delaware tiene un costo de mantenimiento alto pero sabemos que está muy bien acompañado de los servicios que ofrece y de toda esta infraestructura de la que les comento mientras que el de Wyoming es bajo por excelencia es de los más bajos que hay no tiene las plataformas ni las herramientas tecnológicas más amigables Nevada es de los más de los más caros esto viene muy atado a toda su infraestructura que es muy vamos a decir amigable todo lo que tiene que ver con temas de alto riesgo como casinos temas de apuestas etcétera pero bueno eso también requiere un nivel vamos a decir de infraestructura estatal que que justifica los costos altos mientras que Florida y Texas son de los que a nosotros más nos gustan no porque solamente tengamos la mayor cantidad de clientes sino porque tienen de todo un poco y los costos de mantenimiento son relativamente bajos en comparación podríamos decir que medios y luego está un aspecto que en algunos estados es mucho más vamos a decir es como mucho más estricto que es licencias para operar muchos estados dependiendo de la actividad en la que te estés involucrando o incluso para cualquier actividad tienes que tramitar algún tipo de licencia estos cinco estados por excelencia en ninguno hace falta licencia puedes constituir tu empresa y empezar a hacer los negocios que necesites ok entonces ahora vamos a avanzar con el segundo nivel de registro que es el nivel de registro federal ok en el nivel de registro federal como les comenté ustedes a nivel estatal van a obtener sus artículos de organización o sus artículos de incorporación que es el registro de la compañía luego una vez obtienen o incluso puede ocurrir en paralelo nosotros recomendamos que sea luego debes aplicar a un EIN que es un número de identificación de impuestos el número de identificación de impuestos corporativos se puede aplicar de dos maneras la primera manera es hacerlo vía FAQ utilizando el formulario SS4 esto es para las personas que no tienen números de identificación de impuestos o social security number o IT number individual ¿no? este es normalmente el tipo de aplicación que se utiliza con las personas extranjeras no es que tenga ningún tipo de limitación simplemente no ocurre de manera automática a diferencia del asistente del asistente de EIN que está disponible en la página del IRS en el que haces el mismo tipo de aplicación con la misma información pero si tienes un tax ID o una persona que sirva como persona o como responsivo o persona responsable a través de la cual tú puedes aplicar el número de identificación de impuesto federal sale de manera prácticamente inmediata ¿ok? ¿cuáles son los requisitos para hacer esta aplicación? bueno en primer lugar está el nombre legal y dirección siempre recomiendo que sea preferiblemente el mismo nombre y dirección que utilizaste en el registro estatal porque tener inconsistencias entre unos nombres y unos registros y los otros puede traer ciertos problemas ¿no? por eso es que también recomiendo que se tramite el número de identificación de impuesto federal luego de haber recibido los documentos de incorporación o de organización del registro estatal ¿ok? esa es la secuencia en la que yo siempre recomiendo que se haga ¿no? en segundo lugar a la hora de hacer el registro federal debes escoger un estatus de impuesto debes escoger un tipo de entidad o un estatus de impuesto ¿no? ahorita vamos a profundizar un poco más en cómo funciona qué es lo que están disponibles para cada uno de los tipos de entidad pero tú seleccionas la manera en la que vas a pagar impuestos a nivel federal que eso es lo que ocurre con el IRS o que es una una división o una sección del departamento del tesoro y es el Internal Revenue Service este es el ente regulatorio que controla todo lo que tiene que ver con impuestos federales y presupuestos en los Estados Unidos ¿no? eso es como quien dice Uncle Sam ¿no? en tercer lugar debes utilizar una razón para aplicar hay distintas razones aquí estamos hablando de constituir una empresa o negocio nueva entonces debes seleccionar que comenzaste un nuevo negocio started a new business y eso es así de simple ¿ok? luego debes escoger una actividad principal ellos tienen una serie de categorías y subcategorías que en el caso de la aplicación online se desbloquean no se preocupen siempre utilicen o seleccionen la que mejor se adapte a la operación que ustedes plantean llevar pero tomen en cuenta que esto no representa ningún tipo de restricción por ejemplo Marco es que seleccioné que iba a hacer e-commerce o iba a vender retail de no sé de de zapatos o de calzado y ahora quiero ofrecer servicios de mercadeo ¿tengo algún tipo de problema? no no existe ningún tipo de restricción siempre y cuando siempre y cuando sea un negocio legítimo de hecho creo que me salte me salte esa parte pero en el registro estatal ustedes deben seleccionar qué tipo de negocio deben qué tipo de negocio van a hacer y ahí es tan sencillo como utilizar all and any lawful business en los Estados Unidos no necesitas tener un objeto en específico siempre y cuando estés en una operación o giro que sea totalmente legal para el gobierno norteamericano es totalmente transparente ok y finalmente luego de que haces la aplicación como les comenté en el asistente vía online vas a obtener un número de identificación de impuesto de manera automática pero luego o en la aplicación de tipo fax una vez sea procesada vas a recibir la carta SS4 muy importante que nunca pierdan esa carta ok esa carta la emite el IRS solo una vez y es donde sale identificado el número de identificación de impuesto del negocio el formulario con el que debes hacer tu declaración de impuesto sobre la renta y la fecha en la que te toca hacer tu primera declaración entonces es súper importante que esa carta una vez la reciban en la dirección física de la compañía la guarden y la mantengan en su poder porque el IRS no la va a volver a enviar ok ahora les voy a hablar un poco de el estatus de impuestos no nos vamos a poner muy técnicos muy probablemente para esto hagamos un webinar separado porque bueno ya esto es algo más relacionado a la parte tributaria pero si quiero explicarles un poco de cómo funciona tal como conversamos lo primero que tomas en cuenta es el tipo de empresa y luego del tipo de empresa tú seleccionas un estatus de impuesto en tu registro federal es muy importante y esto es una conclusión muy común es que la gente piensa que el estatus que el tipo de empresa es el estatus de impuesto o que el estatus de impuesto es el tipo de empresa entonces son dos niveles que siempre es bueno entender que se manejan por separado y que uno puede jugar entre uno y el otro lo primero como les comenté es el tipo de empresa están las LLC y las corporaciones aquí van a ver en esta pequeña leyenda que lo que está bordeado lo que está sombreado tiene bordes grises son entidades lo que se denomina entidades de paso o path through entities la LLC por definición es un path through entity que es un path through entity un path through entity como les comenté son entidades de paso y significa que la carga tributaria o los pagos de impuestos no recaen en la entidad como tal sino en las personas o en los miembros de las entidades un ejemplo práctico si mi si mi LLC genera mil dólares de ganancia y yo tengo 50% de participación la LLC me entrega un formulario a mi como miembro en el que yo me hago responsable por esos 500 de ganancia ok eso es lo que ocurre en las LLC o en los path through entities las cargas tributarias las sumen los miembros de la organización y por lo tanto deben hacer declaraciones de impuestos personales y para hacer declaraciones de impuestos personales necesitan números de identificación de impuestos porque les hago énfasis en esto porque en muchos casos los clientes buscan buscan el menor costo de mantenimiento o buscan la estructura más simple de sobrellevar y por eso siempre recomiendo las corporaciones en algunos casos a pesar de que tienen tasas de impuestos un poco más altas todos los impuestos recaen sobre la organización y la entidad es la que presenta sus impuestos paga sus impuestos y no todos los socios o miembros ok entonces cuáles son los estatus de impuestos a los que tienen acceso ok aquí la línea la línea que no está apunteada la línea completa es lo que está disponible para residentes y no residentes cuáles son los estatus de impuestos que tienen las LLC son los los sole props o sole proprietorships que son LLC es un solo miembro y en este caso está sometido discusión como les comenté si la entidad y la persona son uno o si existe responsabilidad personal este es el único caso en el que eso está en discusión se somete en caso de que ocurra algún problema se somete a cierto tipo de revisión se revisan cierto tipo de condiciones pero esto es cuando las las personas y la LLC funcionan como uno solo y todo recae en su declaración personal luego vienen los partnerships que son LLC pero de más de un miembro automáticamente se denominan se denominan partnerships y finalmente está el de corporaciones ¿no? hay hay un estatus de impuestos que está solamente restringido para residentes es un beneficio que se le ofrece a sus residentes que se ofrece Estados Unidos a sus residentes que es el de corporaciones de tipo S las corporaciones de tipo S vamos a decir que tienen lo mejor de dos mundos ¿no? tanto en estatus de impuestos como en flexibilidad términos de distribución cobros de salarios funcionan como una LLC y una corporación al mismo tiempo ¿ok? entonces esto es más o menos los tipos de estatus de impuestos que tienen disponibles dependiendo del tipo de entidad y de si son residentes o no residentes ¿ok? ahora el siguiente punto mira Marco ya constituí mi empresa y ahora ¿qué hago? a mí me parece muy curioso ahorita hay cualquier cantidad de servicios online y de plataforma en las que mira puedes constituir una empresa desde tu teléfono pero es muy poco probable de que te asesoren te acompañen y que sobre todo te informen de la importancia de todo lo que tienes que hacer una vez constituyes una entidad ¿no? eso es simplemente el comienzo muchas personas lastimosamente y dueños de negocios se enfocan solo en la constitución y darle uso a la compañía y luego tienen consecuencias bastante catastróficas yo sobre todo hago énfasis en las personas que son no residentes el IRS es muy 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 estricto con las empresas que tienen más de 25% de capital extranjero a un límite en el que veo con mucha frecuencia multas que automáticamente se generan por 25 o 35 mil dólares por presentar de manera extemporánea el impuesto sobre la renta y formularios que van acompañados entonces es muy importante que a la hora de tomar la decisión de construir una empresa en Estados Unidos estén al tanto de las obligaciones siempre le digo a mis clientes que si les encanta Disney y les gusta ir a ver a Mickey por favor presten mucha atención y entiendan cuáles son los compromisos y obligaciones de tener una entidad en los Estados Unidos el primer paso por excelencia es obviamente abrir una una cuenta bancaria yo siempre recomiendo hasta tres tipos de cuentas bancarias yo siempre digo mira es importante que utilices banca comercial grande entidades bancarias bien establecidas y robustas como son Chase Bank of America Wells Fargo Citi estas son entidades bancarias que tienen presencia en todos los Estados Unidos tienen sus brazos internacionales tienen plataformas digitales que funcionan a la perfección y adicionalmente recomiendo utilizar banca local sobre todo los clientes nosotros que estamos operando en los Estados Unidos la banca local tiene ciertas consideraciones con los negocios y empresas locales es mucho más fácil conseguir financiamiento en banca local que en banca comercial de gran envergadura porque bueno es un tema de magnitudes y finalmente ahorita recomendamos banca para startups ahorita utilizamos algo que se llama Mercury Bank que tiene banca para startups sin estar presente o sea puedes abrir cuentas bancarias online hay algo muy importante que hay que discutir con el tema de las aperturas bancarias y es el compliance bancario o para los no residentes o dueños de negocios internacionales lo que nosotros llamamos over compliance que hay un nivel de sobre cumplimiento de los bancos sobre todo en estados como Florida que sabemos que todo lo que es el tema de legitimación de capitales y lado de dinero es algo que los bancos se toman muy en serio incluso cumplen por encima de las reglas que tienen establecidas y parte del proceso de asesoría que nosotros ofrecemos es que nos aseguramos de que ustedes puedan gestionar sus cuentas bancarias una de las preguntas frecuentes es que bueno si a la hora de abrir una cuenta en un banco hay que estar presente físicamente la respuesta es sí excepto en la banca para startups como Mercury Bank la banca comercial tanto local como como la banca comercial que es más grande tiene un proceso de compliance en el que le exija a sus clientes que estén estén físicamente en el banco ok existen ciertos servicios y ciertas cosas que podemos decir que se salen un poco del compliance sigue habiendo opciones pero este es la regulación por excelencia entonces es muy importante que lo tomen en cuenta sobre todo a la hora de constituir una entidad porque tengo muchos clientes que llegan a nosotros y dicen Marcos es que constituí mi empresa pero no pude hacer la gestión bancaria no estaban preparados mucho del servicio y la asesoría es también recomendación con con entidades bancarias y agentes ejecutivos de cuenta que nosotros tenemos nuestra entera confianza y nos aseguramos de que la inversión que hagan en sus entidades se aproveche al máximo y tener una cuenta bancaria es una parte esencial de esa inversión en segundo lugar como les comenté que ocurre cuando mantenemos el estatus de LLC es que se requieren números de identificación de impuestos personales ahorita existieron ciertos ciertos escándalos de media con el uso del CED de que si ibas a tener que pagar impuestos de lo que estabas recibiendo en tu CED muchas personas corrieron a tramitar números de identificación de impuestos personales y bueno eso tiene ciertos límites en los que no vamos a profundizar pero si es un beneficio un número de identificación de impuestos personal te asegura muchas cosas con el banco nosotros tenemos clientes que han hecho historial bancario y crediticio en los Estados Unidos han comprado incluso propiedades utilizando números de identificación de impuestos y TIN y estos son números de identificación de impuestos que se pueden tramitar para no residentes tiene ciertos beneficios pero son números de identificación de impuestos que se tramitan para atender necesidades de impuestos yo tengo clientes que me dicen Margo es que me quiero me quiero me quiero gestionar un meeting number y es que bueno si no tienes ningún tipo de obligación de impuestos es muy poco probable que te lo asignen es importante que tomen en cuenta que en este proceso de gestión del meeting number lo deben hacer a través de un certified acceptance agent nosotros en SmartKey trabajamos con certified acceptance agents que lo que te permiten es tramitar tu número de identificación de impuestos sin tener que enviar los documentos los documentos de identificación de manera física esto es súper importante porque hay clientes que me dicen y que Margo es que estoy en otro país o incluso en otro estado de Estados Unidos y me están pidiendo que envíe mi pasaporte imagínense o sea eso es un es un riesgo grande que eso pueda perderse en la correspondencia o que te quede sin documento de identificación por una cantidad indefinida de tiempo es importante tomar en cuenta que estos son procesos que pueden tomar desde cuatro hasta ocho semanas eso nos ocurre a veces con clientes que a las ocho semanas es que nos avisan que hay que presentar otro documento o enviar un documento extra pero les comento que el único requisito para tramitarlo es tener una obligación tributaria y un pasaporte vigente eso es todo lo que necesitas para tramitar un número de identificación de impuestos personales adicionalmente existen licencias y números de identificación que yo denomino más especializados y que se manejan a nivel estatal por ejemplo a la hora de un payroll o nómina si ustedes necesitan contratar a alguien dentro de los Estados Unidos o ustedes son residentes y quieren ponerse un sueldo de W2 o es un beneficio que le quieren ofrecer a sus colaboradores deben tramitar un número de identificación de impuestos personal perdón un número de identificación de impuestos estatal para hacer la gestión del payroll o los pagos de nómina ¿por qué? porque existen en todos los Estados hay ciertos tipos de retenciones muchas veces la mayoría de los casos vienen atadas a desempleo o retención de impuestos sobre la renta estatal entonces es probable que si estás en un Estado que cobre impuestos sobre la renta estatal a personas necesitas gestionar un número de identificación de impuestos estatal para pagar la nómina porque hay cierta cantidad de esos fondos de la nómina que se van a ver retenidos por estos entes regulatorios por los departamentos de Estado las Secretarías de Estado o de Empleo y para eso requieres un número ¿no? estas son aplicaciones que nosotros gestionamos prácticamente a diario todos lo hacemos a través de nuestra compañía SmartKit y dependiendo del Estado son procesos bastante rápidos la mayoría se pueden hacer a través de las plataformas digitales de las Secretarías de Estado pero el proceso de aplicación sí es un poco más específico con respecto a la información que debes presentarles ¿no? Por otro lado están todos los que son los de venta y reventa tanto para el sales tax o el impuesto a las ventas o para los certificados de reventa de resale o de wholesale ¿qué ocurre? bueno a nivel estatal si tú vamos a poner un ejemplo práctico si tú estás vendiendo cualquier estás revendiendo cualquier bien o servicio que estás comprando dentro de ese mismo Estado vamos a decir bueno no yo produzco yo produzco tasas por ejemplo pero entonces yo le compro la tasa a un proveedor luego le hago el grabado con otro proveedor y luego la envío ¿no? lo que se busca con los certificados de reventa o de wholesale es que a la hora de tú comprar tu materia prima o el producto que vayas a revender quien te lo venda no te cobre impuesto a las ventas entonces si tú no tienes este certificado vas a estar pagando un recargo que puede ser aproximadamente el 7% y que bueno simplemente va a limitar tu margen de ganancia entonces si estás revendiendo o comprando materia prima es muy importante que hagas este trámite para que no tengas que asumir ese costo ¿no? el principio es que bueno que no eres el consumidor final y el impuesto a las ventas es un impuesto que recae sobre el consumidor final del bien o servicio ¿no? y finalmente para muchas empresas de gestión de pagos plataformas de pago etcétera está lo que se llama el money transmitter license esto es una licencia que requería para cualquier entidad que maneje dinero el threshold los thresholds son bastante bajos que entres en acciones de gestión de fondos o de dinero de terceros a más de una persona o entidad o por encima de los 30 mil dólares son los límites de Florida cada estado tiene sus características pero esto es una licencia que nosotros que trabajamos con muchos clientes que manejan remesas gestionan pagos etcétera esto si quieres hacer las cosas bien tienes que trabajar esta licencia y bueno entras en un tema de regulación un poco más bancaria ¿no? ahora un poco más relacionado con lo que son las obligaciones y los compromisos lo primero es la contabilidad de los libros ¿no? estás obligado luego de constituir una empresa en los Estados Unidos a mantener una contabilidad con unos libros y unos registros que estén al día nosotros en SmartKey recomendamos y utilizamos por excelencia estos dos señores que ven acá uno se llama QuickBooks Online y el otro se llama Zero Accounting estos son softwares contables y administrativos que no solamente les van a permitir llevar sus registros al día con una cantidad impresionante de facilidades que son integraciones bancarias esto les facilita mucho el proceso el proceso contable y de registro sino que también les permite enviar facturas recibir pagos en tarjetas de crédito gestionar tiempo empleados muchísimas muchísimas facilidades en el proceso del sistema administrativo y yo recomiendo siempre que se gestione en una plataforma sobre todo estas plataformas que son cloud nosotros no solamente trabajamos en estas plataformas sino que también somos pro advisors a nuestros clientes les ofrecemos suscripciones con descuentos para que se monten en estas herramientas tecnológicas que de verdad que son el estándar ahorita en la industria ok el siguiente nivel de obligación que ocurre de manera trimestral y anual es la emisión de formas muchos clientes se preocupan Marco si pago cuando que si retengo no retengo eso hay que tomarlo en cuenta nosotros muchos de los servicios que ofrecemos es documentar los procesos internos para que nuestros clientes sepan cuándo deben emitir formas y cuándo deben pedir documentación a la hora de hacer pago los formularios son sencillos normalmente son los 941 ocurre de manera trimestral y esta es una forma de gestión de payroll en la que se reporta a nivel federal cuánto están pagando cuánto están reteniendo todos los beneficios y todo lo que es la parte parafiscal de seguro social desempleo Medicare todo todo lo que tenga todo lo que tenga que ver con el pago luego está la serie 1099 y W2 que se hace de manera anual la 1099 tiene es un tipo de formulario dentro tiene sus subtipos de formulario pero se deben presentar anualmente y como les digo deben manejar cierta información de impuestos de los colaboradores contratistas o a quien sea que ustedes les estén gestionando los pagos ok luego en términos de mantenimiento anual está lo que es la anualidad e impuestos de franquicias que es a nivel estatal les sorprendería la cantidad de personas que llegan a nosotros solamente tomando en cuenta las anualidades estatales y desatienden el siguiente punto que son las declaraciones de impuestos sobre la renta federal ok recuerden que las anualidades y los franchise tax o impuestos de franquicias son para mantener las empresas al día o activas a nivel estatal eso no tiene nada que ver con el income tax o impuestos sobre la renta que es el siguiente nivel de mantenimiento en el que bueno una vez ustedes preparan sus contabilidades y tienen sus estados financieros esos estados financieros nosotros los vaciamos en sus declaraciones corporativas y dependiendo de la ganancia que se reporte pues se tiene que pagar un porcentaje dependiendo del estatus de impuestos este estatus pues este porcentaje varía y se paga a título o paga la empresa como ocurre en las corporaciones o pagan los individuos como ocurre en las LLC ¿no? algo clave en un número que nosotros manejamos así ¿cómo decir? un número general que me pregunta Marco ¿cuánto cuánto me cuesta mantener una entidad? bueno los montos mínimos van entre 1.500 y 2.000 dólares al año ¿qué incluye esto? incluye incluye las anualidades o los 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 pagos estatales o los los pagos estatales incluye los servicios profesionales para la declaración de impuestos sobre la renta preparación de los estados financieros y la contabilidad en una frecuencia mínima vamos a decir solamente anual entonces tomen en cuenta que antes de asumir los compromisos de constituir una empresa en los Estados Unidos asegúrense de que tienen una operación que soporte y que justifique esta inversión ¿no? no solamente la inversión en términos de registro sino también la inversión en términos de mantenimiento ¿ok? ahora vamos a avanzar con lo que son las preguntas más frecuentes que recibo a la hora de constituir compañías ¿no? en primer lugar está Marco necesito ser residente o ciudadano americano para poder registrar una compañía la respuesta es no no es un requisito la única peculiaridad es que como les dije por lo menos con el estatus de corporaciones de tipo S es un estatus que está solamente reservado para personas residentes esa es como la única restricción pero no hace falta ser ni residente ni socio americano ni tener un socio que es como ocurre en algunos otros en otros países por lo menos sé que ocurre en Singapur China si tú quieres hacer negocio en ese país tienes que buscar un socio una persona que esté dentro de la compañía que sea residente de ese país ¿no? segundo lugar está es necesario tener un número de identificación de impuestos personal como les comenté el número de identificación de impuestos personal para residentes es el social security number y para los no residentes es el IT number y la respuesta es no como les comenté eso les puede representar ciertas facilidades a la hora de gestionar los registros federales pero no no es un requisito si ustedes quieren hacer aplicaciones o quieren que nosotros los apoyemos en el proceso de aplicación lo único que ocurre es que se envía otro tipo de documentación en este caso el pasaporte y el proceso de aprobación o de gestión del número de identificación de impuestos federal de la compañía no ocurre de manera inmediata es la única implicación la siguiente pregunta es si hay un monto mínimo de capital social esto es algo bastante común sobre todo en latinoamérica en la mayoría de los países las empresas los registros a la hora de constituir una empresa existen un monto mínimo de capital social en los eeuuu es netamente opcional ok no es necesario tener un monto de capital social solamente necesitas pagar los montos o las tasas de registro y ya de ahí en adelante depende de la manera en la que estés gestionando tu empresa o negocio cuánto capital decides aportar y en qué manera lo presentas bien sea en efectivo bien sea con inventario bienes o servicios etcétera eso ya queda de parte de los miembros o de los accionistas ok en quinto lugar tenemos que si hay una cantidad mínima de socios o miembros no puedes gestionar una entidad o abrir una empresa con solamente un miembro o solamente un accionista hay ciertas implicaciones por supuesto relacionadas a los estatus de impuestos por ejemplo no sé no puedes reportar como como un partnership si tienes un solo miembro porque bueno porque es característico de la estructura que haya varios miembros ¿no? pero la respuesta concisa es no no hay una cantidad mínima ni accionistas ni miembros a la hora de constituir una empresa ok y bueno ahorita vamos a avanzar con la ronda de preguntas si después de todo lo que les he explicado vayan escriban escriban sus preguntas aquí en el chat y con muchísimo gusto se las vamos a responder ok vamos a ver vamos a ver qué hay abierto el chat ok aquí tenemos ok tenemos varias tenemos varias preguntitas ok la primera la primera pregunta es de salvador salvador muchas gracias muchas gracias por interactuar por 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 preguntar ok en caso de que los servicios se dieran en eeuu los equipos que hacen las labores de ventas si estuvieran fuera de los eeuu tipo un call center se les debe pagar desde eeuu y declararlo o hay que usar una empresa para que efectúe esta labor eh salvador como te digo muchas gracias por tu pregunta eh te explico cómo funcionan estas dinámicas offshore eh con las cuales estamos bastante familiarizados eh no existe ningún tipo de restricción o sea si tú eres una empresa que está registrada en los eeuu y estás trabajando con colaboradores internacionales eh tú puedes realizar pagos sin ningún tipo de problema ok eh lo que ocurre sobre quién ejecuta los pagos la ahí ahí representa quién va a aprovechar esa deducción ¿no? entonces si tú tienes una empresa que por ejemplo está eh tiene clientes y recibe pagos y ofrece servicios dentro de los eeuu tú estarías recibiendo esos ingresos eh en los eeuu y es importante que gestiones tus pagos eh a través de esa misma entidad porque vas a poder deducir esos gastos o esos costos ¿no? ¿cuál es la peculiaridad? bueno que siempre cuando estés haciendo pagos por servicios eh a colaboradores o empresas que estén fuera de los eeuu tienes que revisar los tratados eh los tratados de eh los tratados de impuestos o si hay tratados en contra de la doble tributación ¿por qué? porque cabe la posibilidad de que si tú le pagas a algún colaborador o empresa que te ofrezca servicios fuera de los Estados Unidos cabe la posibilidad de que tenga un porcentaje de retención que para ti en ese caso va a representar un recargo ¿ok? entonces eh la respuesta concreta es si debes declararlo y te conviene declarar esos pagos eh a colaboradores o empresas fuera de los Estados Unidos porque es lo que te permite deducir impuestos sobre todo si son costos que están relacionados a la a la operación lo importante es que los aproveches ¿ok? eh siguiente siguiente pregunta de Salvador eh tendrás un caso eh un caso de negocios de los costos de mantenimiento eh de una empresa eh si como como les comenté eh los costos de mantenimiento vamos a decir como que en su nivel más básico pueden rondar los dos mil dólares al año como les comento eso incluye eh preparación de estados financieros eh servicios de preparación eh de impuestos de impuestos sobre la renta el pago de las tasas y de las anualidades de la compañía Salvador avísame si 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 quedamos claros con la primera pregunta eh o si si quedó algo extra pendiente ¿ok? eh ahora vamos a ver pregunta de Marvin eh Marvin buenas noches eh entiendo que en Mercury Bank se puede abrir una cuenta de LLC ¿cuánto es el costo aproximado de apertura de empresa y de la anualidad? en primer lugar bueno hay una sorpresa que fue anunciada eh es que entre los asistentes del webinar vamos a rifar eh y vamos a obsequiar una un registro de LLC o Ford eh el costo aproximado eh de nuestro paquete de registro más simple es de 599 dólares ¿ok? eh las gestiones bancarias normalmente no tienen costo eh y en y con bancos como Mercury eh el costo es cero tú puedes meterte y haces tu gestión online eh hay ciertas peculiaridades que les diría que tomen en cuenta eh sobre todo para el caso de los venezolanos es que las IP venezolanas las rechaza la plataforma de Mercury y si tienen solamente pasaportes venezolanos por temas de eh sanciones o FAQ les va a limitar el proceso pero la respuesta es eh costo de constitución el paquete básico cuesta 599 dólares incluye toda la asesoría en la gestión tanto eh la gestión estatal como federal y el costo de apertura en Mercury Bank es de cero dólares ok siguiente eh y muchas gracias por tu eh muchísimas gracias por tu pregunta Marley si quedamos si quedas con alguna otra duda con muchísimo gusto la puedes comentar eh ok eh pregunta de Yoko eh para abrir una cuenta de banco en banca comercial se debe tener una dirección física la respuesta es si la el requisito de dirección física no es solamente para la gestión bancaria es para el registro estatal también ok eh tanto estatal como federal necesitan tener una dirección física eh y y no los P.O. Boxes no son admitidos ok eh que ocurre con la dirección física en caso de que no tenga una dirección física nosotros mismos eh a través de SmartKey le podemos ofrecer el servicio de oficina digital que incluye la dirección física y la gestión de la correspondencia ¿por qué les menciono la gestión de la correspondencia? es porque es clave que tengan acceso a lo que reciban vía correo ¿por qué? porque en Estados Unidos todas las eh cualquier notificación o o proceso legal debe ser notificado vía correo entonces es muy importante que no solamente tengan una dirección física sino que tengan acceso a la correspondencia que llegue a esa dirección física ¿ok? Yoko avísame si tu pregunta quedó 100% resuelta y si no coméntanos eh que pudo haber quedado pendiente eh Osvaldo nos pregunta eh gracias gracias a ti Osvaldo por estar aquí con nosotros quiero registrar una corporación o LLC para vender cacao en polvo y necesito un permiso de la FDA eh que si nosotros también asesoramos en esta área eh mira te voy a hacer te voy a ser totalmente honesto los permisos de FDA están un poco más relacionados a temas sanitarios eh pero nosotros eh siempre ofrecemos necesidad eh ofrecemos soluciones que se adapten a las necesidades de nuestros clientes entonces eh con mucho gusto te podemos recomendar también con nuestros asociados en la parte legal que te pueden direccionar eh con respecto a los permisos de FDA ¿ok? eh como les comento eh cuando ustedes eh si deciden trabajar con SmartKid o o con Marco Money eh no solamente les ofrecemos nuestros servicios sino también el acceso a todo nuestro network que en mi caso pues ya escala eh casi a 10 años de experiencia trabajando con gestión de empresas y operaciones dentro de los Estados Unidos entonces cualquier otro tipo de asesoría eh que no podamos ofrecerles nosotros que nada más nos nos enfocamos en la parte financiera con mucho gusto los direccionamos con nuestros asociados que sí tienen experiencia en esas áreas ¿ok? vamos con la siguiente pregunta de Francisco quisiera saber cómo adicionar accionistas a una empresa ya constituida ¿hay que pagar impuestos para esto o simplemente se agregan los accionistas y cuáles documentos debe presentar ese accionista eh Francisco te comento eh para adicionar eh adicionar eh nuevos miembros o accionistas eh hay dos maneras ¿no? eh puede ser vía enmienda en los registros iniciales de la compañía vamos a decir que por ejemplo eh constituimos una compañía y luego se suma un accionista más o eh constituir una compañía y la persona que o voy a apoyarme alguien con la gestión bancaria y necesito que esa persona figure en los registros públicos estos registros públicos se pueden gestionar vía enmiendas las enmiendas si tienen un costo el costo varía dependiendo del estado nuestros precios de enmiendas rondan los 150 o los 200 dólares incluyendo los servicios nuestros eh y eh por el lado federal eh es muy importante que eh en caso de que estas personas vayan a ser responsables de la compañía hay ciertas notificaciones que se pueden presentar federalmente no tienen no tienen costo los formularios nosotros en SmartKip les les ofrecemos ese servicio y enviamos esos formularios para actualizar quiénes son eh las personas responsables dentro de las organizaciones y eh otra manera de hacer las actualizaciones tanto federales como estatales es que eh al momento de hacer el pago de las anualidades a nivel estatal tú puedes actualizar la información eh que es pública en el registro y simplemente con el pago de la anualidad puedes actualizar información de miembros o de accionistas sin costo extra mientras que por el lado federal a la hora de presentar las declaraciones de impuestos sobre la renta o de income tax eh tienes la opción de incluir a nuevos accionistas o a nuevos miembros y ese es la actualización con la que se queda el IRS ¿Ok? Ok eh Salvador sí por supuesto bueno la pregunta de Salvador que estaba relacionada con el caso del pago de servicios sí Salvador con muchísimo gusto lo podemos discutir cada caso es un caso pero en términos generales no hay no hay restricciones para hacer pagos a empresas o colaboradores offshore de hecho como les comentaba una de las razones principales por las que eh se hacen constituciones en los Estados Unidos es para apoyarse de plataformas de gestión de pago del sistema bancario americano de SWIFT que es prácticamente mundial no puede hacer pagos a cualquier país a través de ese sistema ¿Ok? Francisco pregunta ¿Qué impuestos voy a pagar anualmente? soy de República Dominicana y no sé cómo se manejan allá mira Francisco los impuestos que te toque pagar van a depender de dos cosas ¿Ok? Bueno de tres cosas ¿No? Inicialmente como les comenté va a depender de en qué estado estés registrado dependiendo de ese estado dependiendo del estado en el que estés hay una anualidad y puede que haya unos impuestos estatales impuestos sobre la renta estatal que debes cancelar el otro factor que es tomar en cuenta es el estatus de impuesto con el que estás registrado o con el que decides reportar ¿Ok? Dependiendo de si es una corporación o es una LLC puede que te toquen tasas distintas para ponerte un ejemplo es bueno el impuesto sobre la renta viene de la ganancia de esa operación y en el caso de las corporaciones arranca en un 21% en el caso de las LLC un 17% entonces vamos a ver eso como el punto de partida entonces para darte una respuesta clara con un enfoque práctico vamos a decir que tu empresa generó mil dólares de ganancia entonces de esos mil dólares de ganancia dependiendo de cuánto sea tu porcentaje de participación o de si es una corporación pagarás el 21% o el 17% pero bueno por supuesto esto viene después de un proceso de preparar los estados financieros de la compañía presentarlos y saber cuánto es el monto que tienes que pagar pero como les digo depende de la ganancia o del profit que reponga avísame Francisco si tu pregunta quedó clara ok Yaram nos pregunta buenas noches quisiera la apertura de una cuenta que tenga CED cuánto sería el costo gracias Yaram te explico y en Venezuela por las restricciones del sistema financiero es muy común o sea el CED se ha vuelto una solución una solución o una herramienta de uso prácticamente diario que es un fenómeno es prácticamente un fenómeno mundial no sé en algún otro país en que eso ocurra para gestionar una cuenta CED puedes hacerlo necesitas una necesitas aperturar una cuenta bancaria que tenga acceso a este sistema ok CED como tal no es un no es un banco es una aplicación que en la que están vamos a decir inscritos distintos bancos entonces tienes la opción de abrir una cuenta personal o jurídica o empresarial nosotros como tal lo ofrecemos es asesoría en la gestión bancaria no hacemos gestiones bancarias per se pero te podemos asesorar en ese proceso en ese caso el costo de la gestión bancaria sería bueno lo que te cueste abrir tu empresa en este caso serían los 599 dólares de nuestro nuestro paquete de registro básico pero tienes que tomar en cuenta si vas a viajar físicamente o no de repente si te vas a apoyar de alguien o tienes algún socio que pueda apoyarte con la gestión bancaria en los Estados Unidos ya eso depende de si tienes visa si tienes pasaporte o sea hay muchas cosas en las que hay que profundizar pero simplemente te diría que la gestión personal no tiene ningún costo la gestión de una cuenta corporativa podemos asumir que el costo es lo que te cuesta constituir la empresa nuestro paquete básico 599 dólares más bueno los costos de viaje o que decidas apoyarte de alguien que esté residencial en los Estados Unidos recuerda también que puedes gestionar cuentas en Mercury Bank de manera online y sin ningún costo adicional Francisco nos pregunta ¿cuánto tiempo dura constituir una empresa en los Estados Unidos? Francisco normalmente eso va a depender de cómo esté la velocidad de gestión estatalmente pero los tiempos estimados son entre 7 a 10 días hábiles en general en cualquier estado esos son los tiempos estimados que nosotros manejamos de requisito tenemos una pregunta de Salvador costos de la parte operativa dirección física y gestión de documentos por supuesto Salvador nuestro servicio de oficina digital que te permite utilizar la dirección física recibir tu correspondencia e incluso cada cierto tiempo te la hacemos llegar tu correspondencia de manera física puedes pasarla retirando por nuestras oficinas en Miami o te la podemos hacer llegar en el país de tu residencia tiene un costo de 30 dólares mensuales que incluye también el servicio de oficina digital es acceso a nuestro portal de clientes en donde vas a tener puedes gestionar todos tus documentos tus documentos van a irse guardando en esta plataforma y esta plataforma puedes tener acceso web o puedes tener acceso a través de la aplicación de tu teléfono Rafael nos pregunta si presto servicios de cursos por internet y la plataforma de pagos Stripe o Paypal ¿cuál sería la figura más idónea? Rafael muchas gracias por tu pregunta la figura más idónea sería sin duda una LLC ¿por qué una LLC? porque bueno normalmente las aplicaciones de procesamiento de pago no solamente te van a pedir el número de identificación de impuestos de la compañía sino que también te van a pedir un número de identificación de impuestos personales esto es un tema de compliance bancario que funciona con cualquier aplicación o plataforma que procese pagos gestione puntos de venta ellos siempre además del número de identificación de impuestos de la compañía te van a pedir o un social security number o un IT number ¿ok? entonces la recomendación en este caso es que abras una LLC te gestiones un número de identificación de impuestos individual o que tengas un socio o persona que te apoye con la gestión en los Estados Unidos ahí no requeriría un número de identificación de impuestos personales ¿ok? aquí nos pregunta Douglas que esos son sus servicios del plan básico pero normalmente un aproximado a pagos y lo referente a Estados Unidos cuando hablamos el más básico de una empresa digamos servicios de limpieza Douglas sí eso vamos a decir que eso es como un nivel básico ¿a qué me refiero con un nivel básico? me refiero a empresas que solamente se revisan o se le hace mantenimiento anualmente ¿de qué varía del plan básico? y vamos a los planes como que vamos a decir más avanzados o que aumentan el costo nosotros tomamos en cuenta varias cosas ¿no? lo primero es el volumen de transacciones o sí el volumen de transacciones que tenga la compañía o sea operaciones que quizás estén por debajo de los 100 mil dólares en ingresos brutos anuales eso es un nivel básico operaciones que tengan menos de 5 activos fijos nosotros los contemplamos dentro de la estructura básica compañías que tengan menos de 2 accionistas o de miembros nosotros los contemplamos dentro del plan básico a medida de que de que estos límites vayan aumentando es decir que la empresa tenga más facturación tengan más accionistas manejen más activos fijos es que nosotros vamos proporcionalmente aumentando el costo de los servicios tanto los servicios contables como los servicios de preparación de impuestos e incluso los servicios de apoyo de finanzas ok entonces como te menciono más allá del giro de la compañía o del objeto de la compañía lo que nosotros tomamos en cuenta es el volumen de transacciones y el flujo el flujo operacional de la empresa ok Francisco pregunta ¿por qué no se puede entrelazar las LLC y las COR Francisco es por la simple razón de que son tipos de entidades distintos ok tú o constituyes una LLC o constituyes una corporación que es lo que sí podemos entrelazar no es el tipo de empresa pero lo que puedes entrelazar es el estatus de impuestos como les comenté lo que sí puedes hacer es que si tienes un estatus por ejemplo si tú registras una LLC como entidad tú puedes aplicar a un estatus de corporación de tipo C ok de qué manera puedes aplicar tú lo aplicas o al momento de gestionar el número de identificación de impuestos o a la hora de que tu profesional de impuestos haga tu declaración puedes hacer elecciones tardías o cambiar los estatus de impuestos en la primera declaración nosotros en muchos casos donde hay ciertos elementos que todavía no están completamente definidos sobre la gestión o la operación de la compañía nosotros siempre nos aseguramos de que bueno si necesitamos flexibilidad constituimos una LLC y de ser necesario cuando nos toque reportar por primera vez el impuesto sobre la renta una vez termine el periodo nosotros jugamos o gestionamos distintos números distintos estatus de impuestos ok ahora Yaram nos pregunta me gustaría abrir una LLC para una imprenta nos podrías asesorar con respecto a los permisos necesarios es una startup por supuesto que te puedo asesorar te puedo asesorar con respecto a los permisos que necesites como les comenté siempre es importante identificar bueno dónde me voy a constituir dónde voy a operar eso define principios de territorialidad si voy a gestionar solamente voy a gestionar fondos o hacer uso vamos a decir financiero de la empresa dentro de los Estados Unidos y mi operación va a estar en otro país eso es bastante importante revisarlo en términos de estrategia y obviamente en términos de licencia pero si te soy honesto una imprenta que opere en los Estados Unidos probablemente no requiera mucha permisología como nos comentaron en una pregunta anterior normalmente la permisología viene atado a categorías o a productos que quizás sean de consumo o muy de nicho temas que tengan que ver con explotación de materias primas o recursos cosas que tengan que ver con transporte o sea son más en giros y objetos un poco más específicos en los que se requieren licencias Pedro ¿qué tengo que hacer para evadir o pagarme los impuestos? bueno con su permiso yo voy a eliminar la parte de evasión nosotros lo llamamos estrategia obviamente la evasión de impuestos es un delito federal que incluye multa y en algunos casos cárcel entonces el término que a nosotros nos gusta utilizar es estrategia de impuestos muy importante que a la hora de ustedes constituir las empresas sepan cómo se van a manejar en términos de impuestos para que no tengan sorpresas ni costos que no contemplaron ¿no? pero Pedro te diría como mencionábamos en la pregunta anterior es muy importante antes de constituir la empresa entender a qué se va a dedicar cuál va a ser el contexto qué va a vender y con base a eso nosotros los asesoramos en la parte estratégica de impuestos sabemos que podemos aprovechar en por lo menos una característica básica del proceso de taxation o el proceso tributable en los Estados Unidos es que dentro de ese periodo si tú gastas vamos a decir si generaste 100 mil dólares y gastaste 100 mil dólares no tuviste profit entonces tu pago de impuestos es cero entonces nos encargamos de planificar muy bien los momentos de inversión y nos encargamos de planificar muy bien dependiendo de los métodos contables el registro de las obligaciones y ser estratégico con las obligaciones y las inversiones esto nos permite aprovechar las deducciones por eso es muy importante tener la contabilidad al día porque a medida que tú vas llevando tu contabilidad al día vas entendiendo cuál es la realidad del negocio y eso es lo único que te permite ser estratégico con el pago de los impuestos y mantener las cargas al mínimo entonces pero lo importante es tener una buena estrategia de impuestos y es algo que con mucho gusto nosotros los podemos apoyar también pueden seguir tenemos contenido del Marco Money Podcast en YouTube en nuestro Instagram síganos en las redes sociales donde siempre les vamos dando tips de cómo hacerlo ustedes mismos de eso se trata el espacio de Marco Money es que ustedes no solamente entiendan sino que creen sus propias herramientas y yo siempre recomiendo que se asesoren con profesionales en las áreas bien sea con SmartKid bien sea con Marco Padilla pero siempre si no tienen experiencia en la parte financiera o tributaria apóyense de alguien que tenga sus licencias que tenga experiencia en el área y que los guíe en la manera correcta el retorno de inversión de invertir en estrategia de impuestos y en la asesoría adecuada es es algo de lo que no es algo que no tiene precio sobre todo en regulaciones que desconocemos y que como les comento en algunos casos son bastante estrictas con los dueños de negocios y las personas internacionales nosotros ofrecemos servicios fiscales en los Estados Unidos balances contabilidad tenemos una empresa localizada en El Salvador y hay conocidos que requieren nuestros servicios en Estados Unidos que les facturemos en Estados Unidos por supuesto Salvador gracias por por esta pregunta nosotros de hecho no es que ofrecemos servicios fiscales en los Estados Unidos es que el único servicio fiscal de apoyo fiscal que ofrecemos es en los Estados Unidos SmartKid trabaja solamente con empresas americanas y como les comento ofrecemos acompañamiento financiero desde constitución de empresas planes de negocios tramitación de números de identificación de impuestos contabilidad servicios de finanzas declaraciones de impuestos y básicamente a mí me gusta llamarlo todo lo que tenga que ver con números todo lo que tenga que ver con números nosotros los apoyamos y no solamente el apoyo es acompañamiento nosotros sabemos que navegar todo lo que tenga que ver con impuestos emprendimiento es algo con lo que las personas que manejan negocios y que fundan negocios normalmente no es su fuerte entonces nosotros apoyamos con todo lo relacionado al departamento de finanzas cualquier obligación cualquier cosa que tenga que ver con números José Luis nos pregunta bendiciones muchas gracias José Luis ¿se puede aperturar una cuenta bancaria online estando en Venezuela sin necesidad de viajar los Estados Unidos? sí José Luis es posible con Mercury Bank en caso de que tengas alguna otra nacionalidad o si no a través del proceso de asesoría o el paquete de registro de SmartKey nosotros te damos los tips apoyándonos con procesos de gestión o apoyándonos de personas responsables que nos puedan ayudar a hacer la gestión bancaria presencial entonces la respuesta es no es necesario viajar pero si hay ciertas implicaciones y estrategias que hay que que hay que poder aplicar porque como les comenté del compliance o las reglas de cumplimiento de la banca comercial es que hay una persona que esté presente físicamente pero no eres tú el que tenga que viajar necesariamente ¿ok? Rafael nos pregunta soy de Venezuela estoy con el pasaporte de SIDO ¿qué puedo tramitar con LLC? me imagino que para ¿qué ofrecen de cursos online? ok con respecto al negocio de cursos online si Rafael como le respondí aquí a José Luis puedes aperturar una LLC y hay ciertas estrategias que nosotros podemos implementar para que logres hacer la gestión bancaria de manera satisfactoria bien sea con banca de startups bien sea apoyándonos de asociados que nos puedan que nos puedan resolver este nivel de gestión pero sin duda es posible ¿ok? José Luis bueno con respecto al contacto ahorita al final del webinar les vamos a dejar toda la información de contacto de nosotros no olviden seguirnos en todas las plataformas de redes sociales donde les estamos entregando contenido herramientas tanto en SmartKey como en Marco Moni ¿ok? ahorita en nuestra nuestra lámina de cierre les voy a dejar todo y adicionalmente recuerden que a los correos con los que se registraron en el webinar nosotros les vamos a estar haciendo llegar la presentación y un par de sorpresitas más que les tenemos ahí va a estar nuestra información de contacto y también de social media nos pueden escribir por Whatsapp Instagram Facebook todos los canales están disponibles tanto en SmartKey como en Marco Moni ¿ok? vamos a ver yo creo que estamos listos estamos listos no hay más preguntas ¿verdad? una pregunta más a ver ah ok Salvador disculpame Salvador es que salte a la de José Luis si es una consulta a ver si ustedes nos apoyan y los costos una empresa de tecnología y de telecomunicaciones si Salvador por supuesto para servicios corporativos a través de SmartKey nosotros ofrecemos consultorías consultorías gratis para empresas ya constituidas te reúnes conmigo con alguna de las personas de mi equipo entendemos cuál es la operación de qué va como les comento nosotros ofrecemos soluciones que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes y nos tomamos el tiempo de entender de qué va el negocio cuáles son esas necesidades qué problemas se presentan y la mejor manera de resolverlos ok no cobramos por las consultas a servicios corporativos así que sin problema agenda una llamada con nosotros en SmartKey y te vamos a hacer una propuesta personalizada ok entonces bueno yo creo que ya ya estamos listos con las preguntas correctos muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio en nuestro primer webinar de Marco Moni como les comento como les comento pueden seguirnos en todas nuestras redes en YouTube tenemos el Marco Moni Podcast y en el resto de las redes en el resto de las redes estamos como It's Marco Moni Instagram TikTok Facebook LinkedIn también estamos ofreciendo contenido y como les comenté le tendríamos le tenemos otra sorpresita además de de la constitución que vamos a estar rifando entre los participantes esta rifa va a ocurrir vamos a anunciar al ganador a través de Instagram correcto no se olviden de seguirnos en las redes arroba SmartKey arroba It's Marco Moni para que sepan si se ganaron si se ganaron la LLC o corporación totalmente gratis es un paquete de registro con todo el servicio de asesoría para que tengan su entidad en los Estados Unidos y obviamente puedan hacer su gestión bancaria y adicionalmente al sorteo entre los participantes les vamos a dar 20 vamos a ofrecer 20% de descuento en la asesoría uno a uno de Marco Moni la asesoría uno a uno de Marco Moni si tiene un costo es una hora y media de asesoría uno a uno en la que luego de que ustedes me faciliten cierta información de su idea de negocio o de su negocio yo personalmente los voy a acompañar a solucionar cualquier problema que se les haya presentado a asesorarlos de la mejor manera sobre la constitución si es dentro de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos a desarrollar su idea de negocio o aterrizar su modelo de negocio todo eso lo hacemos a través de asesoría o consultoría uno a uno y adicionalmente por tiempo limitado vamos a ofrecer a las personas del webinar 20% de descuento en el registro de LLC o corporaciones luego de que le hagamos llegar pueden contactarnos por Instagram o lo que consigan en nuestras redes sociales o en sus correos electrónicos en la información de contacto que le vamos a hacer llegar ustedes pueden registrarse ahí pueden de manera de manera online colocarnos toda la información de registro de sus compañías y por haber asistido al webinar nosotros le vamos a dar 20% de descuento entonces nuestro paquete de registro básico de 599 dólares va a pasar a 475 dólares si mis matemáticas si mis matemáticas no me fallan entonces aprovechen esa oportunidad y contáctenos a la información que le vamos a estar haciendo llegar a sus cuentas de correo electrónico ok entonces si no tenemos más preguntas pues ahorita me despido recuerden seguirnos en todas las redes sociales y suscribirse nos emociona mucho que todos los asistentes al webinar son personas que no nos seguían antes en nuestras redes sociales no olviden de seguirnos ahí es donde le vamos a estar entregando contenido herramientas vean el Marco Money Podcast no solamente es educativo sino que también es entretenido y recuerden que a través de mi compañía de la que soy CEO y fundador ofrecemos servicios corporativos en donde nuestra promesa es mantener tus números en verde mientras que a través de Marco Money les vamos a estar entregando herramientas y asesoría y consultoría uno a uno para que naveguen en el mundo de la finanza y el emprendimiento ok muchísimas gracias soy súper agradecido con ustedes no olviden que tienen toda nuestra información de contacto y nos vemos en nuestra próxima nuestro próximo espacio de Marco Money y nos vemos